Señoras y señores El inspector de curso Ya, ponte al lado Ok, va uno A ver, estamos No montonera, ubícate Ponte al lado de tu compañero Allí hay suficiente espacio Ponte allí, eso Ahí cabes, muy bien Ok, póngase mi amor acá, hay espacio Hay espacio, ahí hay espacio Póngase al lado de tu compañero No se ponga a hacer una tercera fila Ok, listo, estamos Uno, dos Aquí, muy bien Ubíquese Va una más Perfecto, a ver, vamos a sonreír, ¿sí? Uno, dos, tres Eso, muestra orgulloso su camisa Para que se lea ¿Qué dice ahí? Muy bien ¿Dónde está la cámara? Acá, ok Para ellos vamos a movernos A sonreír, a decir algo, ¿sí? Ahí, que van a subir en la tele Ya no me he hecho Para que se lea Vamos a visitar Son las manos Soy el límite, ¿sí? ¿Cómo deseo? Soy político Entonces, la mano Tres Arrancha la mano Tres Arrancha la mano Cuenta tres Uno Vamos Uno 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 Dos Ahora Soy político Uno 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 Cinco Cuatro Tres Dos ¡Soy político! Uno 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 Uno